Hola, muy buenas, soy Román Álvarez y bienvenidos a Cartonajes Alboraya y bienvenidos a CajaParaEnvíos.es. Hoy vengo que os voy a enseñar un prototipo nuevo que vamos a sacar al mercado y es nuestra nueva caja de envío para menús de hamburguesas y patatas. Ojo porque, decirlo así parece un poco raro, pero en el sector Taque White, ¿vale? Nosotros en España trabajamos en todos los sectores, caja para ropa, calzado, bolsos, complementos, pero el sector de Taque White, el sector de comida para llevar, es muy importante para nosotros porque fabricamos muchas cajas de pizzas, fabricamos muchas cajas para menús y estamos sacando este nuevo modelo. Es un nuevo modelo que lleva en la tapa, lleva en los orificios, ¿vale? Porque nosotros en el sector de comida para llevar hay una de las cajas que utilizamos que es caja para menú, en el sitio en el que se puede colocar una hamburguesa y las patatas y hay veces incluso que cabe la hamburguesa y la patata y el gote de la Coca-Cola o de la cerveza. Medida de caja. Medida de caja para envío de hamburguesas y patatas. Para acabar todo el pack junto, ¿vale? Esto se hace para que lo sepáis, ¿vale? Una caja de envío para un producto como puede ser una hamburguesa y el pack de las patatas o snacks se hace porque cuando se mete la hamburguesa y las patatas o los snacks dentro de una bolsa en los envíos llega mucho, todo el producto llega aplastado. La hamburguesa llega aplastada, las patatas llegan aplastadas. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez nos están solicitando más la caja de envío, ¿vale? Este modelo de caja es la caja 22, 15, medio, 9, medio. 22 de largo, 15, medio y 9, medio de altura. Pero este nuevo modelo que estamos fabricando tiene la peculiaridad que tiene la personalización en la tapa con cuatro agujeros para que ventile, para que la hamburguesa y las patatas fritas lleguen en perfecto estado. Es una caja de envío que llega perfecto, ¿vale? Es un nuevo prototipo que estamos sacando que ya lo vamos a fabricar para un cliente nuestro que trabaja mucho el take away y nos había solicitado una caja para poder enviar sus hamburguesas que son de muy alta calidad y llevar aparte el compartimento de patatas o snacks, alitas, empanadillas, lo que quiera el cliente. Y es un modelo de caja que está en anónimo porque es reciente. O sea, lo estamos fabricando, vamos a fabricar dentro de él y es perfecto. Una caja con perfuración y vamos, creemos que nos va a dar un buen resultado porque esta caja de 22 por 15, medio y medio es nuestra caja para el envío de una hamburguesa en su complemento, ¿vale? Pues nada, os iremos dando más información en nuestro canal de YouTube y sobre todo en la descripción del vídeo os dejaremos el enlace de nuestra web para que veáis todos los productos que tenemos en el take away. Un saludo y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!